¡Hola! ¿Me ubican? Ese mismo. Este es mi primer comercial, aunque debo decirles que aquí abajo... ...está lleno de publicistas. Aquel bajito es el que dijo que el alfajor te acompañaba. Y el otro que da vueltas es el que juró... ...que tenía más dulce de leche y que era mucho mejor. ¡La competencia es infernal! ¡Meno mal que a mí me tocó anunciar la vuelta de Península! ¡Un alfajor caído del cielo! ¡Ay, perdón! Península. Así lo quiero.